Uno de los grandes impulsores de la salsa en Veracruz, Ambrosio Morales Ortiz, Bocho, falleció la noche de este martes. El músico arreglista y director, fundador de la Orquesta Hawaii 50, de 71 años de edad, padeció una enfermedad crónica y luchaba con buen ánimo por superarla. Pero, desafortunadamente, su condición física se había deteriorado. La noticia corrió de inmediato por redes sociales cuando sus hijos publicaron su deceso en la página oficial de la orquesta. En el medio artístico del puerto, se conocía que el maestro había sido hospitalizado desde el 27 de mayo y la familia había tenido que lidiar con informaciones falsas. Desafortunadamente, la noche de este martes fue llamado por el creador a su reino. Apenas en julio del año pasado, había recibido un homenaje en el lugar de Moda Mojitos por su amplia trayectoria. Para Radio Bemba, Veracruz, Boni, Portugal.